rojo grido último minuto empató independiente buenas noches amigos cómo están voy a hacer un vídeo reacción un vídeo reacción muy especial primero me voy a sacar la camiseta de mi independiente de avellaneda que acaba de empatar 1-1 con san lorenzo hacemos el cambio se va la del rojo entra independiente del valle jose no me bancó yo le dije no querés hacer conmigo este vídeo reacción viendo a nuestro querido independiente del valle en el estadio banco guayaquil me sacó cagando entonces yo puse la camiseta de jose acá al lado mío para sentirme acompañado todo bien arranca amigos mirá lo que es el estadio banco guayaquil qué ganas de estar ahí yo estuve ahí hace poquito a mí como no estoy ahí yo tengo que estar ahí por ser la final del fútbol ecuatoriano de la liga ecuatoriana tengo acá al lado mío también la de ecuador y arrancó la final qué bien está el arquero de emelec entendamos la importancia de esta final quizá para emelec es una final más pero para independiente del valle puede ser su primer título a nivel local hay gol independiente amigos hay gol de independiente había apagado la cámara por cábala dije voy a apagar a ver si hay gol y hubo gol si la tengo que apagar pero si la apagó no hay vídeo qué dilema tornosa lo hizo amigos qué bien define junio perdón por el grito raro de gol ustedes dirán qué fea manera de quitar el gol pero yo no pienso arriesgar no pienso despertar a los chicos una mierda porque te quedan los goles acá viste qué pasada viste qué pasan qué pasan ahora en el entretiempo vamos a dormir sí faltan 10 minutos ese es el árbitro no ese es el director técnico ¿sabes quién está jugando? ¿qué? independiente independiente del valle del valle del quito de ecuador claro el quito ese es el árbitro que ahora va al bar me da pena la expulsión era amarilla por imprudencia ¿qué es imprudencia? imprudencia imprudencia es cuando sos imprudente ¿pero qué es imprudente? claro imprudente es cuando sos descuidado cuando haces algo con poco cuidado o sea ese jugador lo pisó al arquero y debería haber tenido más cuidado y no pisar al arquero fue imprudente fue ¿se entiende? ¿se entiende? sí gracias gracias no quería explicarte más pobre está llorando el jugador porque se lastimó se lesionó el fútbol terrible penal la se ve a Rita a dormir en el entretiempo prendo recién y hay penal para independiente ¿todo bien? ¿acá? y si es penal indiscutible va el penal de nuevo no voy a grabar el penal por cábala porque así llegó el gol anterior con cámara apagada apago la cámara hay gol hay gol hay gol de independiente era con cámara apagada amigo la tengo que apagar ahora sí entró el penal 2 a 0 mirá que fiesta que es el estadio banco guayaquil y yo no estoy ahí no nos olvidemos que está con 10 ¿qué es? emelec está gritada ¿es gol? ¿es gol? claro 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 revisenla porque es el tercero hermano ¿lo gritamos o no lo gritamos? bar gol es gol de independiente es el tercero de independiente amigos me está yendo bien con los rayados del valle le pasaba en la cancha lo fui a ver cuánto ganamos ¿cuánto fue? 3 a 2 ahora acá haciendo esta reacción 3 a 0 ¿soy la cábala de independiente del valle? este hincha diferente es cábala hay gol del emelec hay gol del emelec 3 a 1 queda esto hace mucho no me iba tan bien con un equipo amigos qué bien que elegí mi equipo ecuatoriano la pedí ¿cómo lo viste? ¿no vas a decir nada? se viene el cuarto ¿no vas a decir nada? está bien mejor mejor no me gusta que me hablen cuando veo fútbol no me gusta que me jodan amigos de independiente del valle amigos de banco guayaquil llévenme de nuevo se termina amigos 12 de la noche en argentina me he visto un partidazo el 3 a 0 hubiese sido mejor por otro lado para el espectáculo es mejor el 3 a 1 para la vuelta para el domingo que viene en guayaquil este 3 a 1 está mejor y voy a hacer una reacción evidentemente le traigo suerte independiente del valle así que el domingo que viene voy a estar reaccionando otra vez gracias independiente del valle por regalarme este triunfazo para terminar el domingo gracias por acompañarme muchas gracias por acompañarme espero sus comentarios voy a estar leyéndolos espero sus likes también si quieren sus suscripciones suscríbanse que me ayuda mucho y nos veremos en el próximo video